¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya salió el trailer de la historia de Marvel's Spider-Man 2 Lo acaban de transmitir, me parece que en Comic-Con no pusieron el panel en vivo, lamentablemente solo a los asistentes Pero liberaron el trailer para que todos lo pudiéramos ver Soltaron una buena información, en Twitter estuve ahí leyendo algunos hilos sobre que iba saliendo y la neta está brutal Ya tendremos un video acerca de todo lo que salió en el panel, porque créanme que es muy 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 revelador Por el momento tenemos ya el maldito trailer de la historia No sabíamos nada realmente de qué trataba el juego, más que está Venom, el traje negro, Lagarto, Craven Pero fuera de eso no tenemos nada de contexto, así que por primera vez vamos a checar a ver qué tal Se ve deliciando ya, ya son tres meses güey, tres malditos meses nada más, no puede ser Vamos a darle play PlayStation Studios Insomniac, Insomniac Games Ah, ese es Harry Ese es Harry, ese es Harry Ya la cara de Peter ya se ve más ajustada Ya se ve la cara de Peter más ajustada a su cuerpo, no como en el remaster del primero que se veía raro ¡Uf! ¡Uf hermano! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, Skunny Island! ¡Hue, ese es Mary Jane! ¡Buen trabajo, ¿eh? El peinado del Miles Ya su compa El chaburruco, el Peter Ay, güey, el track se ve bellísimo Se ve muy bonita Se había filtrado de imagen de ella No había alcanza donde todo aquel era ella La chinga está de Un cero Mary Jane estaba escondido de Peter Harry estaba como Coqueando, ¿no? Güey, la imagen era in-game No puede ser No mames, güey La imagen era in-game, güey No chingues, güey Güey, yo dije esta madre Trae un filtro, güey, pero no Sácate la mierda, güey Se ve bellísimo Banda, ojalá lo libren en español latino Ojalá lo libren en español latino Ay, no mames, güey No más, tome el cabrón, güey A ver, tenemos muchas cosas que comentar Aquí nada más de bote pronto En primera, pues bueno Tenemos que Tenemos que Peter y Harry Se van a reencontrar Obviamente, parece que hasta van a convivir Me llama la atención Porque hay momentos Donde parece que Harry Está como si nada Pero otros donde parece ir cojeando Como si tuviera un problema en la pierna Obviamente, pues el vato estaba enfermo De hecho, me parece que En el artículo de Entertainment Weekly Hablaron de la enfermedad Que se llama Ostoran Algo por el estilo Ya en el video Que haré sobre esta información Ya les diré bien el nombre Pero bueno Ya parece que ya revelaron El síndrome del que había muerto la madre Y pues el tipo Ahorita anda como desahuciado ¿No? A ver Nada más rápido Gráficamente Si se iba un cambio Yo pensé Digo, la verdad De acuerdo al gameplay Que habíamos visto No notaba yo la diferencia Pero por ejemplo Los diseños Los rostros Se ven mil veces mejor Mejoraron las expresiones faciales Las texturas también Están mejor trabajadas Miles Pues bueno Está más alto Y tiene su peinado De Killmonger Se ve Se ve chido Peter también tiene el pelo Como más cortito Son cositas que vemos En el En el gameplay Ok Las modalidades De los De los cazadores Aquí tenemos un vistazo Del traje Que ya Visto así Un detalle Que muchos nos habíamos quejado Es que se veía muy naranja En el juego original Aquí ya parece que ya Por fin le pusieron Un toque más rojizo Lo cual Está perfecto Un poquito Un poquito de las Alas arácnidas El diseño de Mary Jane Es precioso Honestamente Yo nunca fui muy fan Del peinado Que tenía en el primer juego No me pregunten Por qué Simplemente no me gustaba Ya de pelo suelto Siento que ya es Hermosa Exquisito El buen Kraven Ahí haciendo De las suyas Como no puede ser De otro modo Esto me llama la atención Como si Peter Tuviera que infiltrarse En algún lado Me parece que mencionaron En el panel Que Peter Va a ser profesor Esto es Obviamente respuesta A un comentario Que tiene en el juego De Miles Morales Y pues bueno Para mí tendría mucho sentido Así que aquí seguramente Va a tener que infiltrarse Esto me da la pinta De que va a ser como Meterse en alguna fiesta De Kraven O algo por el estilo Obviamente pues hablamos Desde la ignorancia Esto me llama la atención No sé si este de aquí Sea Connors Parece que aquí es cuando O cuando encontraron Al simbionte Y ojo eh Que parece que llegó En un meteorito Como en Spiderman 3 Omitieron totalmente El Digo de momento No sabemos Igual y pues con Alguna amálgama Pero parece que omitieron Totalmente la parte De los astronautas Si es que la nave Simplemente explotó Y no sé ¿No? Pero bueno parece que aquí No sé si este es El Dr. Connors Da la pinta De que es el Dr. Connors Quedamos un poquito De Miles y Peter Sin la máscara A ver ojo eh Porque aquí está Es Martin Lee Es Mr. Negative A ver aquí Hay dos cosas importantes Primero parece que Está encarando a Miles Y aquí como que Él está en modo Wey no sé De que me estás hablando Y obviamente Miles Pues está emperrado Porque por culpa de él Falleció su papá Sin embargo Lo que me hace ruido Es que parece que Hay otra fuga De prisioneros Se verá que se vuelve O sea vean esto Este caos Será que se vuelven a escapar O será una escena Simplemente fuera de contexto Y acá atrás Spider-Man Peter está como Ayudando a un policía Y parece que Miles Por un momento Se distrae con Martin Lee Si es que realmente Son dos secuencias Conjuntas ¿No? Podría ser también Que está editado De una manera En la que No sea confuso A ver Ahí está Oh fuck No mames No la había visto Este es Yuri No mames Este es Yuri Este es Grave Si trae sus A ver son cadenas Aquí Normalmente Yo utilizo Con unos látigos Extraños Ve Este tiene que ser Yuri Sí 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 Ok Aquí parece que Están llevando a alguien Wey Esto me llamó Mucho la atención ¿Por qué? ¿Por qué Mary Jane Se tiene que esconder De Peter? Este es Peter Con el traje negro Mary Jane Se está escondiendo De él O sea que ¿Por qué? ¿Por qué tendría? O sea ya le tiene miedo Algo le hizo Ya quizá es un momento En el que Peter Está totalmente consumido Por el simbionte No tengo idea Vean Aquí parece Sí wey Debe ser la mansión De Craven Y Peter se debe haber Infiltrado como mayordomo O algo por el estilo Sácate a la verga Wey Son un montón De esbirros Ojo aquí eh Ojo Wey Momento Spider-Man 3D Game El lagarto Grita muy fuerte Y eso provoca Que el simbionte Se salga de control Es simplemente arte Veamos más de Harry Ok Vean Aquí les digo Que va en muletas Parece Parece que aquí Va como en muletillas Ay como que me pasé ¿No? Sí miren Ahí va como Va con un bastón Mejor dicho Ok Lo que sí es que El trailer Por como está montado Ahí está Norman Por como está montado Da a entender Que Harry es Venom Pero yo no creo Yo creo que si Harry Fuese Venom O quizá aplica O quizá aplica la Doctor Octopus Como que Vamos Como que sabemos Que es él Y poco a poco Iremos Se nos va a ir revelando Como se va volviendo Más Más oscuro Y malvado Puede ser Porque la verdad Lo del Doctor Octopus No era una sorpresa Más bien Te dolía El que sabías Lo que iba a pasar Pero no como Ni cuando Podrían jugar Un poquito con Harry Igual Y Ese detalle Wey Parece que tenemos Un vistazo Wey Es que neta Está cabrón Wey O sea Si Da la pinta De que este wey Va a ser Va a ser Venom Y pues aquí Wey Este vistazo No mames Wey Esta está Aquí algo Me llama la atención Y es que como saben Había muchas teorías Sobre si Venom Era Kraven Pero yo creo que Esta imagen Ya nos Nos tira la basura Ese Ese pensamiento Wey ¿Por qué? Está destruyendo Una de las naves De Kraven Primera Segunda Atrás hay camiones Parece que están Cazando a Venom También No lo sé A mi ya se me hace Como Podría ser Que nos están Tratando de engañar Y en realidad No pero Yo creo que El más puesto Si puede ser Harry Yo todavía digo Que podrían revelar Otro personaje Tipo Flash Thompson Y como que ahorita Nos están mostrando Mucho de Harry Para distraernos Pero quien sabe Banda pues Está Muy Muy cabrón Está realmente interesante Parece que el juego Se va a desarrollar Entre 9 y 10 meses Después del Marvel's Spider-Man Miles Morales Eso también Lo mencionaron Aparte de eso Pues bueno Algunos detalles Como que Peter Va a ser profesor En alguna escuela Seguramente En Empire State Donde Miles A lo mejor También ya va a estar Estudiando ahí Y pues nada Bandita Pues ahorita Esperar Un poquito más De información Otro gameplay Va a salir Un montón De cosas Estos días Así que estén Pendientes Obviamente Pues bueno Yo ahorita Subo esta video Reacción Y más tarde Me encargo De trabajar En el video De todos los detalles Acerca de Lo que revelaron En la San Diego Comic Con Y pues nada Gente Sin más dilación Por el momento No olviden dar su like Para más videos Como estos Suscríbete Si no lo has hecho Para que lleguemos A los 200 mil Y nada Peticiones fuera Los dejo Nos vemos Besitos